María dijo Ahí está tu hijo Jesús Me tomó Dios al mundo Que a su único Hijo Él le entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera más tenga Vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sacia Y sana mi alma Jesús está vivo 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 Real, real Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sacia y sana mi alma Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sacia y sana mi alma Está vivo, está presente Mi Dios es real, real, real Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Está vivo, está presente Está vivo, está presente Mi Dios es real Y yo la adoro reverente